¿Qué es el delito de Aguascalientes? ¿Qué es el delito de Aguascalientes? Porque tienen mayor capacidad y a veces hasta las propias policías estatales y federales interrumpían esa persecución. Yo tengo una gran confianza en los policías municipales, sobre todo a las que se están preparando, a las que se les paga más o menos, no con sueldos de cuatro o cinco mil pesos. Y estoy convencido de que el momento en que pasen a una policía estatal, a una sola policía, van a descuidar su esencia, de cuidar a la persona y a sus bienes, por cuidar a unos cuantos cinco malandrines que de verdad sí hacen mucho daño, pero que no es su función para los policías municipales. Además, si bien el policía municipal, o tenemos el clásico caso de Iguala, que fue infiltrado, pero también las estatales, muchas veces, incluso la policía es utilizada por los gobernadores para represal. Ah, bueno, tan sencillo. Yo lo voy a manejar en dos puntos. Uno es el tema de seguridad, que ya lo hemos dicho, o sea, no todas las policías municipales están metidas y no solamente las municipales. Vaya, hay que ver también a las estatales y las federales. En la propia iniciativa, el presidente dice que la policía federal tiene mayor margen en una encuesta de confianza. Pues sí, porque le pregunta a la sociedad y la policía federal no es la que tiene un vínculo todos los días con el policía federal, pero que le pregunte a los transportistas para que vean qué opinan de los policías federales que están mordiendo en todas las carreteras. A ver si tienen ese 55% de confianza, ¿no? O sea, simplemente, o sea, es una ocurrencia esa iniciativa del presidente. A lo que voy es... ¡Ay, se me fue lo que comentaste! Perdón. Sí, o sea, que también sirve de represión la policía federal. Ah, la parte política. La parte política. Ahora, déjale al gobernador toda la fuerza pública y no va a cumplir con los delitos que hemos dicho del común y más aún, va a tener un poder impresionante para manejar todas las policías en temas electorales y políticos en persecución. Tendría la ministerial, la Procuración de Justicia, la municipal, que es el mayor número en ciertos municipios. Imagínate el poder que le estás depositando a un solo orden de gobierno. Impresionante. Y luego, para que no nos dé resultados. En la federación, el que maneja la política, maneja la seguridad, que es Osorio y Sion, y vean los resultados. Sí, un desastre en la federa. Ahora, veanlo en el Estado, que puede caer en lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la sugerencia del Partido Accionación? Perfecto. Trajes a la medida. También lo dijo el senador Yunes. Los municipios chiquitos no pueden. Perfecto. Pero este tipo de municipios que están aquí, o el mío, que no estuvo el día de hoy, como es Aguascalientes, pueden perfectamente con ella. Y no decimos no a una coordinación, pero sí decimos no a una sola policía. Si hay municipios que lo requieren, adelante, pero hay que ver cada uno de los municipios. Es increíble también que la propia iniciativa del presidente dice, después de que se formen las 32 únicas policías, el primer trabajo que deben de hacer es un diagnóstico de los municipios. Entonces, ¿cómo ha tomado una decisión y manda una iniciativa si no tiene ni siquiera el diagnóstico? Además, ya para concluir, hay un detalle muy importante que he notado que no han tocado. Los policías de 24 por 24. ¿Qué ser humano va a aguantar 24 horas de estirar? Es una muerte, ¿no? O sea, en realidad es 12 por 24, lo que yo como alcalde tengo la experiencia que da mayor rentabilidad, de mayor eficiencia. Ningún ser humano puede. O sea, también tendríamos que ver si los policías también están con cursos de derechos humanos, pues empecemos con ellos. Porque además es muy clásico que vemos en muchas policías, no nada más del Distrito Federal, en otros estados, que les dan a la hora de la comida un sándwich, un frutzi y una manzana. Ah, pero también nos estamos cuidando con el tema de aumentar impuestos para la comida chatarra y eso es lo que estamos provocando, ¿no? Entonces, ¿eso también lo van a incluir en esta legislación o es un tema que se les pasó por ahí? No, seguramente vamos a hacer un análisis de todo, de todo. No te aseguro que ese tema, no habrá de muchos más que podemos tener que modificar con mucho la iniciativa del presidente.